Bueno, sí, he de reconocer que jugamos una partida de 60 segundos, llegó la guerra nuclear, nos metimos al búnker, experiencia fallout, palmamos, no me quedaba a gustito, me molaría conseguir un final, guay, no sé, sobrevivir más de 15 días, ¿no? Bueno, voy a coger, bueno, depende, si estamos en Latinoamérica, no, voy a agarrar, voy a agarrar un montón de agua en la siguiente partida, ¿de acuerdo? Vamos a intentar coger a toda nuestra familia en 60 segundos, coger todo lo necesario, chicos, vamos a coger todo, cogemos todo, nos metemos al búnker y sobrevivimos, final feliz, jaja, todos risas, todos recuerdos, que bien, que bien, que bien. Vamos a ver qué pasa, chicos, vamos a ver qué pasa, por favor, quiero un apocalipsis, pero de los normalitos, vale, vamos a coger a Ted y dificultad normal, chicos, no, o sea, os juro, gente, que en la primera partida, en plan de jiji, de, me ha entrado mono a jugar 60 segundos, en serio, no me acordaba que era tan, tan hardcore, chicos, concentraído, chicos, Vamos a ver, el manual de explorador, pum, agua, bam, bam, boom, bam, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chicos, ¿dónde está el manual? El manual, el manual, el mapa, mapa maletín, se vino, lo tengo, mira, 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 maletita, agüita, pum, en tu cara, bro, rapidito. Eh, el este, el voy a scout, pum, un candado, más agua, agua, pilla agua, pilla agua, pilla agua, eh, vale, poco más por aquí, eh, pillamos el hacha, más agua y comida, guau, me estoy viniendo un poco arriba, eh, vamos a pillar a Mary Jane, eh, otro poco de agua, bueno, 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 la calentada de agua que me voy a meter, eh. Eh, comida, agua, voy a pillar un poco de comida, eh, insecticida quizás, eh, no he pillado a nadie de la familia. Eh, ¿dónde están? Están los dos en la misma sala. Bueno, Dolores, ha sido un verdadero placer haber sido tu marido. Un abrazo. Ah, Dolores, la puerta estaba ahí, ¿me entiendes? O sea, puedes ir tú andando, ¿no? Bueno, tengo agua. Esa es la... Ostras, se ve muy god, eh, esta partida se ve tremendamente top. Esta partida es increíble, Dolores, eras tú el fallo, lo siento. Uy, no tengo radio, no tengo radio, pero todo lo demás... Bro, mira, Dolores ya no come ni bebe. Eh, resulta que hoy es Navidad. O sea, te vas a quedar loco, pero... Es Navidad, chicos. Mira eso, bro. Maletín, hacha, manual de Boy Scout, que parece una biblia, así mirado. Tengo un candado, botiquín, máscara de gas, comida y agua para 40 millones de años, eh. Boom. Es Navidad ahora y punto, ¿vale? Vino Papá Noel. Eh, tenemos insecticida y un mapa. Es lo que hay. Eh, atentos, chicos. En el día uno, al abrir la puerta de refugio, resulta que había un mapa. Mira lo que había en la maleta que nos trajimos, un botiquín. Bro, la suerte de mi vida, ¿no? Ya está, fin, fin de la trama. Qué cosa más rota, ¿no? O sea, hemos tenido la suerte de 40 años. Se alinearon los planetas. Hubo un eclipse hoy justo. Qué cosa más rota, ¿no? Vale, eh, bueno. Bueno, eh, estamos hasta arriba de latas. Tenemos agua. Tenemos de todo, chicos. No me cabe más agua. Es lo que hay. Bien, hasta el día 4 aquí no bebe nadie. Eso es lo que aprendí en la vuelta al refugio, amigos. Ya sabes tú. Eh, ¿quién mete un botiquín en una maleta? Pues alguien que se va a un viaje peligroso, ¿no? Por ejemplo. Bien. Vale. Hemos estado ocupados desde que llegamos al refugio, pero aún hay mucho que hacer. Como podar el arbusto del jardín. ¿Qué jardín? Gente. Esta gente no se ha enterado que estamos dentro de un búnker o algo. Será lo primero que hagamos cuando salgamos de aquí. Venga, va. Tú preocúpate del jardín. Te vas a preocupar. ¿Y tu mujer qué? ¿Dolores qué, chicos? Nadie te ha dado cuenta. Cuidado. Lo malo es verdad que no tenemos nada para jugar ni para entretenerse, chicos. Esto puede ser un tema y se pueden volver un poco loquitos, la verdad. Lo hablaremos, gente. Planificar con antelación suele ser una buena estrategia, pero ahora deberíamos interesarnos más por el razonamiento de agua. De momento nadie pide nada. Dolores, chicos. Le han tachado la cara y todo. Gente, está feo eso, ¿no? Tachar ahí en el cuaderno. Es día 2, así que de momento no vamos a toquetear absolutamente nada. Y no vamos a hacer expediciones ni vamos a hacer nada. Ya hemos hablado de todo y no hay más que decir. Qué silencio más incómodo. Se viene partida de la esquizofrenia, ¿eh? Probablemente en esta guerra nuclear, en concreto en esta, se viene la esquizofrenia porque no tengo nada para entretener a la gente. Nada. No tengo nada. Ni juego de mesa. La radio también. A veces pueden escuchar música. No tengo nada. Tenemos que hacer algo antes de que acabemos hablando solos. Hablar entre vosotros, ¿no? Por ejemplo. No sé. Me he traído así por encima. Día 3, chicos. Pues ya están reventados. Me lo cuentas. Sefi cansancio. Gente, ¿os acordáis que cerrando los ojos recuperáis energía? Digo. Digo, ¿eh? Hola. Quizá podamos oír a los vecinos hablar en su refugio. ¿Qué estás contando, chico? Eh... Cansancio tienen, gente. Bueno, voy a dar agua, pues, por... Cansancio. De no hacer nada. Claro, es que no hacer nada cansa. Es un tema también. Día 3, gente. Monto una expedición. Ya me la están liando. Claro, es que no tienen nada que hacer, gente. Es que está la mal. Chicos, me trae... O sea... Es que, es que a ver, a ver. Es que a ver. A ver. Estoy rememorando la partida anterior, gente. Y la esquizofrenia se viene, eh. Cuidado. O sea, mira el búnker. Está hasta arriba, con comida, no sé qué. ¿Y te vuelve el loco? Tío, pides un montón de cosas, macho. Te traigo el búnker full equip y todos son quejas, macho. Espera que no te doy ni agua. Bueno, sí porque me sobra, pero es la que te cuento. Bueno, a ver qué pasa en el día 3. Ahora resulta que nuestra querida Mary Jane escribe un diario. Por alguna razón lo escondía en el manual de exploración que tenemos en la estantería. No cabe ninguna duda de qué debemos hacer ahora. Hay que darle un papel a cada uno y leer el diario juntos en voz alta. Gente, mire, coña. Mary Jane coge la hacha y la que te voy contando. O esto es buena. No me acuerdo. Leer su diario puede ser entretenido, pero coge la hacha y nos mata. Se quedan Mary Jane y sobrevivimos tres días. Podría ser un tema. Eh, nada, a mí es que el bullying no me... No, no, no lo vamos a hacer, chicos. Me deja el diario de Mary Jane, ¿sabes? No toques. Tiene cuatro, gente. Bueno, vaya caritas me tienen la gente, eh. Vaya caritas, chicos. Voy a montar una expedición ya, eh. Mary Jane no dio las gracias por respetar su intimidad. Después arrancó y rompió todas las páginas, las prendió fuego, las pisoteó y se las dio de comer a unas ratas radioactivas que había fuera. ¿Un poco excesivo? Quizás, ¿no? Pero todos nos sentimos mejor de que este asunto haya quedado zanjado, aunque todavía nos preguntamos qué escribiría ella de nosotros. Me lo comeré al tercer día. Cansancio. Bueno, gente, ante esto no podemos hacer nada. Luego, cuando se venga la esquizofrenia, pues daré un botiquín a ver qué pasa. Mary Jane solía ser muy alegre, pero últimamente está un poco depre. Me da suda. Por lo menos está viva y tiene para comer. Sin duda echa de menos sus clases de música, porque sigue imitando en voz baja el sonido de la tuba. Dijo que moriría por poder volver a tocar. Lo que probablemente pasará si la dejamos salir del refugio. Lográsemos sacarle al menos una sonrisa, quizás deberíamos dejarla pasear un rato por la casa. Gente, un bofetón y se le pasa, yo creo. Bueno, estás en un apocalipsis. Todos vamos a morir. Estaría súper guapo. Con una calleja educativa. A ver, no, no. Estamos en un apocalipsis nuclear, chicos. O sea que meterse en el lore y en el role. Pero sí, le pasan cositas probablemente. No sé. Yo no saldría. Es día 4, gente. Está todo full contaminado. O sea, no sé. No me parece el tema. No me parece un tema. Aunque sea un poco Navidad, pero no es el tema. A ver, podríamos tirar yo creo con Ted y Timmy hasta la supervivencia. Si Mary Jane quiere tocar la tuba, adelante. No vas a salir. Fuera. No sale, chicos. Nada, juego. Día 5. Ya te sabe la rima. Es que tiene unas caritas. Cuidado. ¿Jugarse la vida por una tuba? Si fuese una guitarra o una trompeta. Pero una tuba. Literal. Mary Jane puede estar todo lo triste que quiera, pero debe de darse cuenta de lo descabellado de su idea. Literal, eh, bro. Es lo que hay. Bien. ¿Cómo está el refugio? Cansancio. Hay, en general. Día 5, apañado. El barrio sigue siendo muy radiactivo. Los viajes a la superficie son demasiado perjudiciales para la salud ahora mismo. Pues ¿pa' qué nos vamos... ¿pa' qué nos vamos a arriesgar, no, chicos? De momento, si tenemos agua, comida y tal. ¿De dónde ha salido ese charco verdoso? Madre mía, la tubería está goteando. No puede ser bueno. Tenemos que hacer algo, pero nadie se le ha ocurrido traerse la fregona. ¿Y ahora qué? Un charco verdoso dentro del búnker. Se ha roto una tubería, ¿no? Y está echando gotitas de pura radiactividad, amigos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos usar... Es que yo qué sé. A ver, si dejamos el charquito, en plan... Si das dos pasos para allá, igual no te pasa nada, ¿vale? ¿Podemos usar la máscara para limpiarlo o algo así? No sé, es que tengo dudas. O usar el manual del buen explorador para ver si podemos hacer algo, gente. O sea, estas son las opciones. ¿La maleta qué? O sea, ¿qué quieres hacer con la maleta? ¿Meter el charco en la maleta y llevártela de viaje? La maleta no tiene ningún sentido. Vamos a usar el manual de explorador. Venga, que me da buena vibra. No te lo cargas, no te lo cargues, no te lo cargues, bro. Día 6. Necesito el manual, ¿eh? ¿Vale? No se ha destruido. Y no están verdes. Me gusta, me gusta la no mutación. Problema resuelto sin goteo. No hay jaleo. El refugio ya vuelve a estar impecable. Bueno, el explorador... Me acuerdo que estaba rotito, pero igual un poquito más, ¿no? Ya está. Es que ni te explica qué han hecho. Simplemente se ha solucionado. Fin. Me vale. Me vale. Día 6 si tienen sed. No, no. No vais a beber hoy. Ni de coña. Día 6, bro. Está viniendo súper arriba. El barrio sigue siendo muy radiactivo y tal. A ver, estamos en día 6, chicos. Yo creo que igual una expedicióncilla podría entrar, ¿eh? Vamos a montar una, chicos. Son muchos días sin hacer nada. Es normal que se aburran. Echamos de menos una vida normal. Espacio, cielo, comida, más comida. Ojalá pudiésemos volver atrás en el tiempo antes de la dichosa bomba. No haber dejado tanto poder a Bault. En cambio. En fin. Todos pensando en dolores, chicos. Nadie se acuerda de que tenían una madre y de eso. Bien. Todo sigue bien, chicos. Estamos good. Good. Quizá el nuevo mundo ofrezca nuevas oportunidades. Vamos a verlo, ¿no? De momento, deshidratación. Ahora sí vais a beber, venga. Y hambrecilla. Pues venga, una de hambre también. Entraba día 7, un hambrecito. Me vale. Empezamos ayer a preparar esta expedición, así que ya estamos listos. ¿Quién será el afortunado o que se aventure? ¿Por qué no puedo elegir a Timmy para la expedición? Ah, por el cansancio, gente. Es por el cansancio. Y vamos a sacar a Mary Jane. Vaya bajona, chicos. Mary Jane es una pedazo de trozo de... Va, sacamos a Mary Jane con la maleta y la májara de gas. Están reventados. No había caído en ello, la verdad. Pues menos mal que se le ha pasado el cansancio de repente a Mary Jane, ¿no? Vale. Van todo con agüita. Comen y tal. Y... A tope. No va a traer nada Mary Jane. Nada bueno, me refiero. Se va a cargar la máscara y probablemente el maletín. Pero bueno, si lleva la máscara se supone que no va a enfermar. Y si lleva el maletín tiene espacio para traer cosas interesantes. Como un poquito más de comida, bro. Y un parchís. Una radio. Mary Jane. Contamos con que te mueras. Pero vamos. O sea, contar que está muerta, ¿vale? Ya está. Contar que ha muerto, ¿vale? Bien. Mira, se va la hermana, chicos. Y Timmy de repente está perfecto, gente. O sea, que el problema es Mary Jane, gente. El problema es que sobra gente en el búnker. Sobra un poquito de gente. Es como muy poco hueco para tanto, ¿sabes? Venga. O tráeme la tuba. Tráeme la tuba esa. Tráeme la tuba a ver cómo iba. Ya veremos. Ya veremos. Nada. Se lleva muy mal, chicos. Josas de hermano. Adolescentes, chicos. Día 8. Todo bien. Ted está un poquito cansadito. Pero Timmy está ready para una buena expedición gordita que se va a pegar luego. Ya veremos. Habíamos previsto un viaje maravilloso a las cataratas del Niágara. Pero jamás nos hubiéramos imaginado que tendríamos nuestra propia catarata en el refugio. Es como si hubiesen reventado media docena de tuberías. Y el agua entrase al búnker. Debemos rescatar las provisiones. Solo podríamos rescatar uno de estos. No tengo cartas y no tengo radio. ¿Ves? Fácil. Día 9. Menos mal. Se ha inundado todo. Pero no se ha roto nada. Es una casualidad el destino. Se ha inundado, chicos. Porque el búnker está empapado. Me vale. Me vale. Logramos arrancar el mapa antes de que los torres de agua de las paredes lo alcanzasen. Menos mal, gente. A ver. Si solo me dan una opción. La verdad es que ahí no puedo fallar. Ted está bien. Y Timmy también. Chicos. Estaban todos reventados mientras Mary Jane estaba en el búnker. Y ahora están perfectos. Perfectos, gente. A ver. Que el búnker esté mojado. ¿Puede hacer que se pillen un constipado o algo del tema? Espero que no, ¿no? Notamos como si alguien o... ¿Eh? ¿Cómo? Como si algo o alguien estuviese vigilando desde la esquina del refugio. Quizá una rata o al menos eso parecía. Una rata bien alimentada. Teníamos que hacer algo. ¿Era ella o nosotros? Una rata. Achita. Que no se cargue en el hacha, gente. Típica rata mutante. Pero ¿cómo ha entrado, chicos? Si tú cuando te metes al búnker cierra la tapa... No sé, digo. No sé. Venga. Anchazo. El tema es que no se cargue en el hacha, gente. Lo vamos a necesitar. Lo vamos, probablemente. Día 10. No veo ninguna rata sentada. ¿Te imaginas una rata sentada en la silla? Estaría guapísimo. Bueno, todo el mundo sigue bien con un poquito de sed. Bueno, os doy agüita, gente. Que solo sois dos. Fue lo que fuese, está muerto. Muy muerto. No necesito más ningún tipo de lore, amigos. Vamos a dar agüita. De una porque tenemos bastante y solo somos dos. Así que guay. Si alguien es capaz de sacarnos de este infierno, es nuestro querido gobierno. Me alegro un montón, la verdad. Pero no tenemos radio, chicos. El gobierno. El gobierno nos salvará. Bueno, a lo mejor no. Hambre y hambrecita. Yo creo que podéis aguantar un poco. Día 11. Tenemos que escuchar la radio con frecuencia. Por si hubiese cualquier emisión. Pero que no tengo radio. O sea, no sé de qué me están hablando, chicos. Igual se han ido a otro refugio. Están flipando. El hambre lo van a aguantar un poquito, chicos. Al menos un día más. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos qué pasa en la superficie. No podemos captar ni con una transmisión por la radio porque no hay radio. Veis, os dije que hoy iba a haber esquizofrenia. Os lo dije, chicos. Día 12. Me voy a salvar, ¿eh? De esta me salvo, gente. Os lo juro. Eh, bien. La ignorancia es una bendición. Un día más sin noticias no nos va a matar. Chill. Ahora sí, venga. Comidita, día 12. Chill. Rinrin, aquí estamos pensando que jamás volveríamos a oír el teléfono. Cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior. Parecía una cabina situada al otro lado de la calle. ¿Debería alguien contestar? Timmy. Timmy. Timmy, bro. Llevas el gorro de Navidad. No me puedes fallar. O sea, Papá Noel y tú sois uno prácticamente. Timmy. Vas, vuelves. Sin líos, ¿vale? Y Merillen, no sé cuántos días llevas fuera porque la verdad es que estamos muy a gusto sin ella. Pero es tu momento, Timmy. Dale. Dale, dale. Dale, chicha. Dale, chicha, bro. No te mueras. No te hagas daño. Todo bien. Día 13, agárramela que. Vale, Timmy sigue bien. Está bien. Tiene un poquito de sed, pero mañana se le pasa cuando le dé agua. Mañana. Cuando respondimos a la llamada oímos claramente un suspiro de alivio. Se ha tratado de un grupo de supervivientes del cercano pueblo de Hill Ball. Empezamos a ponernos a corriente hasta que se cortó la llamada. Bien. Eso es bueno, chicos. Ya hemos entrado en contacto con otros habitantes del Yermo. Eso nos puede dar un final feliz, amigos. Quizá. Ya veremos. No van a beber de momento. De momento no, chicos. Los recursos... Cuidado. No estamos solos. Hay algún tipo de conejo grande y peludo en las tuberías. A veces asoma y observa la triste reserva de comida que tenemos. No podemos dejar que se la coma. No puede estar aquí mientras dormimos. En mayúsculas. Hacha. Muy esquizofrénico lo de escribir en mayúsculas lo último. Un conejo grande y peludo. Grande y peludo, chicos. Que te cuento. Venga, ese hacha. No la carguéis a la hacha, por favor. Ni a 14. Buah, la hacha sirve para todo, gente. Está durísimo. A ver qué ha pasado. Las latas están a salvo. Por más que le pese al mutante peludo, parece que seguimos encabezando la cadena alimenticia. Somos unos cracks. Era, ¿eh? Timmy y Ted 1. Conejito 0. Bueno, conejito. Conejada, ¿no? Mary James ha muerto ya o la espero para cenar o cómo lo hacemos. Bien, deshidratación, hambre. Vamos a meter un poquito de agüita. Pero de momento, nada de comida. ¿Qué es ese ruido? Un caballo corrimos hasta la puerta y nos saludaron dos tipos vestidos como si viniesen de una fiesta medieval. Pudimos identificar la fuente del sonido. Uno de ellos tenía dos piedras y no dejaba de golpearlas entre sí. El ruido del caballo. O sea, mientras el otro daba saltitos y fingías en el jinete. Estaban zumbadetes. Decían que estaban buscando una especie de copa antigua, pero que se habían perdido. Así que nos preguntaron si podíamos enseñarles nuestro mapa. Si teníamos uno, claro. Un tío haciendo de caballo y un tío haciendo de jinete del caballo. ¿Son gente de fiar? ¿Son gente a la que le puedo enseñar mi mapa sin que me lo roben? No fío de nadie, chicos. O me rompen el mapa mirándolo porque la gente es tan torpe que es probable que me miren el mapa y lo partan. ¿Cómo se rompe el mapa mirándolo? No sé. Voy a ser buena gente, chicos. Cosa de la que me voy a arrepentir. Voy a ser buena gente. Voy a ser buena gente, pero me voy a arrepentir de esto. Les voy a enseñar el mapa. Un poco para ayudar a la gente del yermo, ¿me entiendes? Me la van a liar. Ostras, pues no. Todo bien. Tengo una tonelada de agua y comida. ¡Ojo, Mary Jane carreando! ¡Y unas cartitas! ¡Se acabó la esquizofrenia! ¡Dios, vaya carreada! Gente, da igual, la máscara se ha roto. Pues qué pena. ¡Vaya carreada se ha hecho Mary Jane! Se ha carreado toda la partida. A ver si Mary Jane está más rota ahora, ¿eh? De lo que parecía, chicos. Ha venido doblada, pero lo ha dado todo. Lo ha dado todo, gente. Lo voy a dar de comer. Se ha ganado... Bueno, a lo mejor mañana. Parecíanlo bastante amistosas, así que les dejamos el mapa un segundo. Nos dieron las gracias y nos ofrecieron varias provisiones a cambio. Ah, las cartas nos las han dado los pibes estos. Menos mal que hemos guardado karma positivo. Y Mary Jane, pues nada. Se ha ido, ha traído cuatro de sopa, cuatro de agua. ¿Qué? La mayoría de los productos estaban caducados o podridos. El suelo estaba lleno de huevos rotos. Se ha metido a una tienda. Siempre tenía las ventanas cerradas. Así un cartel en el que ponía, le aseguramos que estamos abiertos. Cuatro de sopa, cuatro de agua. Gente, si no sobrevivo en esta... Si no sobrevivo en esta partida, desinstalo juego. Directamente. No es... No es mi momento, ¿no? Eh... Guaya locura, ¿no? Perdón, que no me había dado cuenta. Que se ha tenido también una radio. Eh, ha perdido la maleta. Eh, que le empolgó la maleta, chicos. Eh, ha roto la máscara de gas. No es relevante. ¿Vale? Eh, se ha traído una radio, cuatro de comida y cuatro de agua. Me explican. Ha traído una radio también. El mostrador estaba lleno de colillas y chicle. Lo bueno es que encontramos una radio que emitía música exótica europea. Música exótica europea en sus perreos hasta el piso. Gente, lo sabe Dios, ¿no? Bueno, en fin. Eh, bien. Pues nada, se ha carreado Mary Jane. Se acaba de carrear toda la partida. Ahora solo tenemos que esperar y vivir felices. Bueno, Mary Jane se ha ganado una latita de comida. No, de momento no. No va a comer nadie aquí, chicos. Eh, podríamos hacer... Estamos en día 15. Podríamos hacer otra expedición ya preventiva con Timmy. Preventiva. O sea, es un poco para prevenir el... The future, amigos. O no, no lo sé. Podría estar bien, gente. Antes de necesitar... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, espera. Vamos a ver qué ocurre aquí. Alerta de traidor. Timmy ha recuperado unos cómics que son sobre todo inofensas historias de ciencia ficción. No obstante, en algunos salen los valientes astronautas del programa de Astrociudadanos. Sino cosmonautas. Ese chico ha estado tragando propaganda soviética. ¡Qué deshonra! Son comunistas. ¿Deberíamos expulsar a Timmy al yermo por su traición y deshacernos de los cómics? Timmy se queda. No voy a montar una expedición del momento, pero... Pero en los próximos días igual. No, hombre. ¿Cómo le vamos a echar? ¿En serio le vamos a echar del búnker? El padre se ha ido a la olla, ¿no? El día 16. Inanición. Bueno, igual hoy soltamos un poquito de comida. Hemos sido magnánimos y hemos permitido a Timmy quedarse en el refugio a pesar de sus actos. Creemos en la rehabilitación y en las segundas oportunidades. ¿Es comunista? Seguro. Tiene pinta de comunista. Tiene cara de comunista, aunque tenga un gorrito navideño. Además, nos estamos quedando sin papel higiénico y esos libros de propaganda nos vendrán de maravilla. Gente, es comunista. Vamos a poner el gorro de comunismo. Este, ¿ves? Gorro soviético. Sabía que era comunista, gente. Timmy es más comunista de lo que parecía, ¿eh? Muy comunista ese gorro. Full soviético ese gorrito, ¿eh? No me fío de nadie, ya. No os fíes de nadie, gente. Aunque de momento tiene carne, gente. Podríamos comérnoslo con el achita. Carnecita comunista, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? Júatela, júatela, Timmy. Mary Jane se muere de hambre. Bueno, ya veremos. Vamos a soltar día 16. Día 16 vamos a soltar latita de comida para todos, gente. Me parece razonable. Y de momento... No se oyen un alma que raro. O tal vez no. Si salimos nunca lo sabremos. No sé si montar una expedición, chicos. Encontramos una señal para mientras cambiamos de frecuencias de radio. Estamos bastante seguros de que debajo de esas capas de estática y gritos horribles oímos una voz. Una voz que hablaba en idioma extranjero. ¿Y si son comunistas como a ti? Vamos a escucharlo, chicos, por si acaso. No sé. Además, Timmy es comunista. Le voy a enviar de expedición, gente. Si es comunista, que se quede fuera. Con todos. Grande, Timmy, comunista. Vamos a ver qué pasa. A ver, la radio no se ha roto. Eso es bueno. Al principio no es tranquilizado saber que solo... Que lo que oímos no eran soviéticos. Resulta que eran canadienses. Pero nada. No se entendieron por radio, amigos. Pero hay que mirar todas las cosas, chicos. De momento te tiene sed. Mary Jane deshidratación y hambre. Vale, pues bueno. Sed día 17. Venga, va. Va, va. Tenemos mucho, chicos. Vamos a hacer esta. Y vamos a montar una expedición para el próximo día. Mientras tengamos agua y comida podemos quedarnos aquí. Pero tendremos que irnos en algún momento. No estaría mal ir a un lugar seguro y evitar problemas, si eso es posible. En una situación como esta. Ojalá patizcan los valientes soldados del ejército a rescatarnos. Y nos lleven a algún refugio supersecreto del gobierno lleno de provisiones. En los cómics de Timmy... Cómics comunistas. Pasan cosas así. Debe ser real. Tenemos que establecer contacto. Bueno, prueba. Prueba a ver qué pasa. Día 18. No va mal. No va mal. Todo está bien, bros. Todo está bien. Parece que hemos tenido un contacto. Hemos establecido contacto. Los militares vienen a rescatarnos. Ahora solo podemos esperar pacientemente. Me gusta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ted está perfecto. Mary Jane tiene un poquito de hambre. Timmy se pira. Timmy, te vas. ¿Qué podemos dejar a Timmy? Nada. Se va con la mano vacía, chicos. Podemos claro, ¿no? O no. Es comunista, gente. No le vamos a dar nada. No tiene sentido. Si es comunista, pues que pille algo por ahí, ¿no? No sé. Estos comunistas no se merecen nada, gente. Si es comunista, que ponga la manita. Que ponga la manita a ver quién le da algo, ¿no? Venga, afuera. Timmy, te has pasado de comunista, tío. Te has pasado de comunista. Se pira. Venga. Timmy, con las manitas. Así. A ver qué pilla. No, no. Aquí hay que rolear que es comunista. Es lo que hay, chicos. Lo hemos pillado con la palpaganda, ¿me entiendes? Timmy salió al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? Pues es un comunista menos. ¡Oh, me ha apañado! Ted está de UTI. Mary Jane tiene un poquito de hambre. Venga, come algo ahí. No, tú no. Cuidado. Casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos. Bueno. Casi no quedan previsiones. Por favor. ¿Qué? Mira el armario, bro. ¿Cómo que no hay provisiones? La generación de cristales está un poquito... ¿Qué pasa? ¿Te han hecho un hilo en Twitter, en X o algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pocas? Tienes pa' un mes. Si comes cada cuatro días, tienes pa' un mes. Es que te quiero decir. La moral está por los suelos. La desesperación se palpa en el ambiente. Si estáis a gustísimo. Pero es que os callad, chicos. Esta gente no entiende nada. ¿No sois comunistas también? Sabemos que hay un grupo de supervivientes cerca. En su mayoría, ancianos del asilo. No resulta difícil tomar prestadas algunas de sus cosas. Además, ya son viejos y nos hacen más falta. Quieren robar a ancianos para sobrevivir, chicos. Hasta cierto punto me parece buena idea. Porque igual los ancianos son comunistas, gente. Es que eso no lo sabemos. Pueden ser unos increíbles ancianos comunistas. Desesperación que se palpa en el ambiente, gente. Muy llorón para no ser comunistas, gente. Es lo que hay. Los ancianos son comunistas. Me ha dado como un pálpito, gente. Comunismo. Comunismo de la tercera edad. Buah, vaya robada que les hemos metido. Eran ancianos. Eran comunistas de la tercera edad. Lo tengo clarísimo. Cuatro latas de sopa, bro. Venga, cuatro ancianos menos. Puede que tengamos más previsiones, pero por alguna razón nos sentimos fatal. No sé de qué me estás hablando. Intentaremos no volver a sacar el tema jamás. Parece un planazo. Es que eran comunistas, chicos. Comunismo de la tercera edad es aún peor, gente. La culpa no se come, yo creo. Pero las latas de sopa, sí. Entendemos, ¿no? La movida. La culpa no... Yo no... No sé de qué me estás hablando. Vea, una agüita que os la voy a ganar. Por robar a comunistas. Es importante disfrutar de las pequeñas cosas en cualquier situación. Cuando Meriglín encontró un par de semillas en el refugio, se puso pletórica. Creo que con un poco de suerte, agua y tierra podrá producir comida. No sabemos qué son las semillas, pero merece la pena intentar plantarlas. ¿Deberíamos utilizar una botella de agua para cultivar nuestro propio huerto familiar? Plantar, chicos, podría ser bueno. A no ser que las plantas fueran comunistas. ¿Pero qué probabilidad hay de que una planta sea comunista? Yo creo que sí. Venga, vamos a hacer nuestro propio jardíncito. Día 21. ¿Cómo? ¿Una planta comunista? Bueno, hemos gastado una lata en crece plantita crece. No nos suena tan mal. Uno de agüita, chicos. Es que tenemos un montón. Y si no, pues robamos a otros comunistas. La suerte está echada. Tierra, semilla y agua. En unos días veremos qué pasa. Esperemos que no sea una estúpida flor. Mary Jane está llena de optimismo. Para mí Mary Jane... Regulichi porque toca la tuba, gente. ¿Me entiendes? Estás fuera. ¿Y Timmy, el comunista, qué ha pasado? Hoy viene un vendedor ambulante. Se presentó como Willy. Resulta que los negocios siguen en marcha hasta en el fin del mundo. Nos ofrece. Truec, eh, chicos. Uf, tengo un cojón de comida, eh. Nos ofrece. O sea, ¿le podemos dar las cartas? No entiendo. Ofrece una latita por cartas, una lata por una máscara de gas. Ofrece cuatro de agua por una escopetún. Ah, lo que quieres comprarme. Ni de coña, bro. No, estaba pensando... Yo te daba una lata de sopa por una máscara de gas. Bueno, espera. Dos de comida por una máscara de gas rota. Ah, no, pero no me deja claro. Serían las cartas. Mal trueque, chicos. Mala onda. Fuera. Vete, vete a hacer trueque con un comunista o algo. O sea, déjame en paz. Venga 22, chicos. Joder, ¿cómo está el ropaje? Ulo un poquito aquí a... Ulo un poquito a huerto, ¿no? O sea, nada a la planta, chicos. Bueno, mira la ropa de Ted, bro. Está un poquito rego. Y que nada, ¿quién... ¿Quién ha cogido zumo de tomate y ha plantado la mano en la pared del refugio, bro? ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Es una referencia... El vendedor era muy majo, pero no tenía nada. Nada de nuestro interés. Hambre y fatiga. Bueno, Ted, te voy a dar comida a ver si se te pasa la fatiga. Desde que bajamos al refugio seguimos con la intriga sobre la otra puerta. ¿Qué otra puerta? ¿Por qué está ahí a donde conduce? Ha llegado la hora de descubrirlo. No. Creo que no. ¿Linterna o rifle? No, no me queda. Lo siento. Día 23. Qué pena, porque seguro que era... Bueno, o no. O hay algo radiactivo. Qué puerta. A veces la ignorancia es sinónimo de felicidad, así que sea lo que sea, lo que haya atrás de esa puerta sí seguirá. Gucci. Además, la bloquearemos con varios muebles para asegurarnos de que nadie ni nadie pueda pasar. Me parece una buena idea, gente. Me parece una muy buena idea. A ver. ¿Timi ha muerto ya o cómo? Chicos, o sea, no se han pasado 44 millones de años. ¿Tienen sed, gente? Pues venga, una de agüita. Venga, va. Va, va. Me vale. Nos visitó un comerciante de aspecto sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual de desaliñada. Nos ha ofrecido un único trato muy sencillo. Nos dará la bolsa y todo su contenido cambio de una lata de sopa. No podemos ver que hay dentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que nos acercamos a la bolsa misteriosa. ¿Aceptamos el trato? Me sobra un montón de sopa, eh. Go. Sí, ¿no? Venga, un boxing de bolsa, chicos. Let's go. No, no, no. Estamos enfadiendo. 94. No, 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 no. Ahí va. Un gato, chicos. El señor Sarikov. ¿Tiene nombre de comunista el gato? ¿Qué ha pasado? Uy, la planta. Que sí que crece la planta, chicos. Que sí que crece, gente. Oye, yo tenía más agua, eh. Gato comunista. Incoming. En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró, la bolsa empezó a agitarse violentamente y a emitir unos seguidos infernales. Nos pegamos a la pared aterrorizados cuando la bestia consiguió salir de la bolsa. Resultó que era un gato doméstico enfadado. El felino nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en una esquina para lavarse. En el collar pone Sarikov. ¿Se llamará así? No. Se la han puesto para vacilar. Probablemente no. Bien. Timmy ha muerto, eh, chicos. Olvidos de Timmy, ¿vale? Por lo que sea. Ted tiene fatiga. Típica fatiga de no moverse. Todo estaba tranquilo y de repente ya estábamos echando a la yugular del de al lado. ¿Cómo ha podido pasar esto? Qué locura. Si queremos sobrevivir tendremos que espabilar. No estoy de acuerdo. Timmy, vuelve, por favor. Sé que eres un poco comunista, pero tampoco. Día 25. Timmy ha vuelto. Está con un pie en la tumba. Ha tolido agua. De calle ese chico. Mira que... Ahora sí que tiene cara. Tiene cara un poco de comunista ahora mismo, eh. Dejamos de pelear, pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, en fin. Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto. De locos. Vamos a ver qué pasa. Nos trajo una latita de comida, dos de agua. Quizás estemos paranoicos, pero creemos que nos han seguido. Esperemos que no vuelva a pasar. ¿Cómo? Quizás han seguido a Timmy. Vale. Es un tema, pero me vale. Timmy está enfermo. Se la ha sacado. O sea, full equipo. Ted tiene fatiga. Mary Jane se va de expedición hoy. O sea, bueno, no puedo, ¿no? Hambre. Hambre. Solo tiene hambre, chicos. No tiene sed. Mary Jane se pira, chicos. Wiki. Voy a sanar a Timmy, que bueno, es comunista, pero le queremos. Vamos a montar una expedición para que Mary Jane se pire. Nunca nos han ido mucho los champiñones, pero he tenido una colonia de hongo. Se le parece difícil resistirse para... Ahora puede que nos encanten. Deberíamos probarlos. No. Tenemos muchísima comida, gente. A ver, ahora mismo no necesitamos que Mary Jane se vaya. Esa es la verdad. Buah, Timmy, qué carita me tiene. Necesitamos que Mary Jane se vaya. Pero a más tiempo Mary Jane esté ahí, perfecta. Ah, bueno, que tiene inanición. Bueno, esas cosas ocurren. A ver, está ahí. Está gastando recursos, chicos. Está gastando recursos aportando cero. Y además, teniendo a Timmy, que es comunista, y Ted, que es normal, yo creo que no está mal. No, yo os diría. Ah, si podemos conseguir algo extra. Mary Jane, te piras. Con la manita para arriba, chicos. No le voy a dar nada. No le voy a dar nada, gente. A ver qué pasa, chicos. Mary Jane va con gorrito de Navidad. Igual trae un regalo. Día 27. Mary Jane se ha pirado. El gato está como Dios, ¿vale? Sarikov está. Gente, qué planta más bonita y sabrosa. Hay una cacho de planta ahí que flipas. O sea, tiene frutos morados que no entiendo muy bien si son comestibles, pero... Mary Jane salió fuera. Ojalá regrese pronto. Venga, Mary Jane, un abrazo. Ted tiene un poquito de hambre. Cansancio y hambre. Venga, comida para todos. Y vamos a ver qué más sigue pasando por aquí. Ojo, día 27. Ya vamos avanzando, chicos, en nuestra buena supervivencia, amigos. Normalmente las plantas son verdes. ¿No debería preocuparnos que la de Mary Jane brille un poco? Gente, ¿quién no ha brillado un poco algún día? Es decir, no se ha pasado nunca. Es ponerse, ¿eh? Si quieres, puedes. O sea, damos una cosa. Brilla con un color verdoso muy saludable. Comestible, 100%. Tal vez significa que dará más frutos. O verduras, o lo que sean esas cosas retorcidas que salen. Se recoge, chicos. Brilla un poco. Mejor. Así ves en la oscuridad sin tener que gastar electricidad. Son todo ventajas, gente. Venga, ya 28. Ahora están enfermos todos, te imaginas. Lo he recogido, gente, lo que hay. Más 4 de comida a la planta. ¿Me explicas por qué tengo 44.333.000 latas de sopa? ¿O qué? Vaya planta, ¿no? No echa frutos, echa melones, ¿no? Echa melones. Lo de la planta fue una buena idea. Conseguimos 4 latas. Parece que el brillo le añade valor nutritivo. ¿Veis? Os lo dije que lo de brillar estaba good. Tengo latas de sopa para regalar a la gente, chicos. Si viene alguien al refugio a robarme al búnker, le tiro sopa directamente, chicos. La partida a la comida, tú. Tengo 40 millones. Nueva transmisión militar. Han dicho que el primer paso es localizar a los supervivientes. Un avión del ejército llevará a cabo un barrido de nuestro barrio esta noche. Tenemos que salir y encender una linterna. Gente, no tengo una linterna. Me la invento. ¿Qué hago? Si saco la planta por el borde del refugio. Hola. La planta brilla. ¿Sabes? No, ¿no? Claro. Tiene que ser linterna. ¡Qué exquisito! Los militares, ¿no? A ver si los militares son un poco comunistas también. No vamos a entrar en ese debate porque se nos va un poco. Día 29. Todo va bien. El gato vive como Dios, chicos. O sea, está más contento que 40. Y la planta sigue ahí, ¿eh? Que igual espera que nos da más comida. Cuidado con el temario. Seguimos con las cartas. Vamos Gucci, ¿eh? Vamos perfecto. La señal tendrá que esperar. ¿No saben lo que cuestan las pilas de la linterna? Que no tengo linterna. Con la que está cayendo, sobre todo en esta economía. Sobre todo ahora que no hay economía. Sobre todo, claro. Bien. Día 29. Fatiga, sed. Fatiga, sed. Dale, dale. Agüita. Vais a estar como Dios aquí, chicos. En el buquer de momento estamos good. Sarikov se ha incorporado recientemente a nuestra pequeña familia. Así que hay que vigilarlo. Aunque parezca mentira, hoy nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar. Una placa con una dirección. Y no está muy lejos. Deberíamos hacer un viaje rápido hasta allí y ver que hay un collar con la dirección del dueño del gato. Igual hay cositas, ¿no? En la casa. Si está cerquita, ¿no? O se va a armar. Bueno, voy para allá y si no, pues... Podemos devolverle el gato. A lo mejor nos da agua. O... Timmy es un poco comunista. A ver si va Timmy, chicos. Día 30. Se ha ido el gato, gente. Se ha ido, chicos. Vamos a ver qué ha ocurrido con eso. Antes de llegar al final de nuestra calle, nos detuvieron un par de hombres que llevaban abrigos oscuros y sombreros elegantes. Los hombres de negro, gente. O comunistas de negro. Cuidado. Se abalanzaron sobre el gato para recogerlo diciendo que llevaban tiempo buscándolo. Supuestamente Sarikov pertenece a una anciana que lo quiere mucho y lo echa mucho de menos. Eso no tiene ninguna pinta. Nos encogimos de hombros y volvimos al refugio. Al gato no pareció importarle. Así que para qué preocuparse. Menos mal que no nos encariñamos con él. Me han robado el gato. Para comérselo, gente. Se han comido al gato. Eso es un poco feo, ¿no? Se han comido al gato, gente. Un tema. Se podría pensar que en un mundo posapocalíptico lleno de paz y tranquilidad, dado que, bueno, muchos ya no están, pero de repente se pone a llamar a la trampilla. Abrimos y nos encontramos a un tipo extraño vestido con un mono azul que nos pregunta si tenemos un chip de agua. ¿Un chip de agua? ¿Qué demonios es eso? ¿Un chip de agua? Es que me puede ofrecer un tipo por agua, chicos. A ver, si el gato tenía nombre de gato comunista, es mejor que esté fuera del búnker, si lo pensáis. Y si se lo han comido y era comunista real, mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, le voy a dar agua, chicos. Venga, que de momento vamos bien. De momento. Día 31. No me voy a arrepentir. Tengo buen karma, chicos. Pero que no me toquen la moral. Nos ha dado algo, no que aprecie yo a primeras. Menos una de agua. No le hizo gracia que no tuviésemos ningún chip de agua y que no supiésemos lo que eran. Pero no sé si aceptó el agua que le ofrecimos. Y dijo que ese tipo de chip era vital. Antes de poder preguntar nada más se marchó. No ha sido un trueque, gente. Se le ha sudado. Comida para todos. Mary Jane, ¿dónde está? Necesitamos encontrar provisiones sea como sea. Durante la última salida descubrimos un tanque medio reventado entre unos escombros cercanos. ¿Por qué no va alguien a echar un vistazo? ¿Un tanque? ¡Ve a ti! ¿Cómo que un tanque? ¿Este tanque? ¿Esta movida? No me acuerdo ni qué es eso, chicos. Pero yo todo por sobrevivir, gente. Va, va, va. Un tanque, chicos. Puede haber cosas ahí. No sé. Yo qué sé. Me han robado agua, gente. En toda la cara. Igual si soy majo, me dan algo. Día 32. Mary Jane ha vuelto. Ha traído 50 latas de... No, no ha traído nada, chicos. No ha traído nada, nada. La escopeta. No la tenía, ¿no? O sea, tiene una escopeta. Un poco más de potencia de fuego. Nunca está de más. Así que nos agenciamos un rifle. Del tanque. Ah, no. Eso es del tanque. Y Mary Jane que ha hecho una lata de sopa y una bajada de gas. Vale, vale. Me callo. Venga, está bien. Vale, está bien, está bien, está bien. Está bien, chicos. La escopeta estaba en el tanque. De locos. Y una más de comida, una máscara de gas. Pues bueno, no sé. No sé qué podemos hacer ya con la máscara de gas. Porque estando en día 32, gente, que ya está avanzadito. No sé yo hasta qué punto la que te voy contando, ¿no? Pero bueno, no vamos hablando. A ver, Mary Jane tiene un poquito de hambre. Dale. No. Seth, vamos a aguantar un poquito. No vamos a aguantar ninguna expedición por el momento. Vamos a dejar que descanse y tal. Vamos a ver qué pasa aquí. Timmy se aburre someranamente y no deja a Ted en paz. Primero quería jugar al pilla-pilla y luego al escondite. ¿Pero este niño es tontito o qué? Ambas ideas horribles en un refugio tan pequeño como este. Ted está de mal humor y solo quiere que lo dejen tranquilo. Pero Timmy no se rinde. Y a charadas. ¿Pero qué charadas, gente? ¿Qué estás contando, bro? A ver, la movida es que si se ponen a jugar en el refugio, ¿Tiraría una moneda cara o cruz que se van a cargar la radio o alguna movida? Solo por hacer el imbécil. ¿Pero qué esas charadas? ¿Qué son las charadas? Que no me acuerdo. No sé qué hacer. Venga, va. Jugar a las charadas. Como se cargan algo, gente. Ya suelto en una patada cada uno, ¿eh? Día 33. He oído al gato, ¿eh? El gato ha vuelto. Sarikov, perro. Qué comunista te veo. Han roto. ¿Qué? A ver, una de dos. O el gato comunista ha venido full violento y se ha cargado la escopeta. O los tontitos estos han jugado a las charadas. Las que tengo aquí colgadas. Y se han cargado la escopeta. Pero seguid retrasados. Las charadas son un tema serio, pero nunca sospechamos que podrían ser tan violentas. Se ha cargado la escopeta, chicos, de verdad. A que no os doy de beber. A que no os doy de... Sí, seguid haciendo el tonto. Seguid haciendo el tonto. Y que ya no tengo tanta agua, ¿eh? Me pongo aquí a racionar. No queda uno vivo, ¿eh? Dios. Patan la pared. Patan la pared. En un espacio tan pequeño se puede oler todo. Hoy se cayó un ladrillo de la pared. Y casi nos ponemos a vomitar con el olor que salía del agujero. O sea, asqueroso. Deberíamos examinarlo para acabar con la fuente del pestazo. ¿Sí? Sí, venga. La vida son dos días, amigos. No, son 34. 34 días. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha roto la radio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la radio se ha roto? ¿Por qué? Pero ¿por qué esta gente es tan inútil, chicos? O sea, les lleno el búnker de comida. Les estoy ofreciendo todo full comodidades. Y mira, las caras que me llevan. Y encima rompen todo. ¿Pero sois tontitos o qué? Nos asomamos con cuidado al agujero y casi nos da un ataque. Una especie de roedor reptil o criatura furiosa. Vamos a ver. ¿No sabes si es un roedor o un reptil? A ver, no te digo qué tal. Timmy está metiendo sabotaje aquí, ¿eh? O sea, Timmy está tan comunista, chicos, que se está cargando las cosas a posta. Empezó a corretear. Estaba en todas partes. No había forma de pillarlo. Total, que bueno. Que han roto la radiación del imbécil. Para ponerse nervioso, la verdad. Timmy, te piras, ¿eh? Cuando se te pase la fatiga esa de mierda que me llevas, te vas de expedición. Pero vamos, rapidito. Vea, igual te vas con fatiga y todo. La curiosidad casi mató al gato. Sarikov encontró un pequeño cable que sobresalía del techo y lo arrancó. Cuidado al gatito comunista mutante, ¿eh? Que ha arrancado un cable. Un gato lo ha arrancado del techo. Se ha tirado. Y, jolín, han salido cinco metros de cable de repente. ¿Me lo explicas? De Chile el gatito, ¿no? El gato está loco, ¿o qué? Cayó algo de yeso, escombros en la mesa, seguidos de una gran bola de pelo que maullaba. Ah, que ha tirado una bola de pelo que maullaba la bola. ¿Qué será eso? Nadie recuerda que estuviera ahí antes. Puede que el gato se enfade si le quitamos el cable. Así que quizás sea mejor dejarlo en paz o será mejor que echemos un ojo al cable. Ese gato es comunista también. Timmy, con el gato comunista, perro. Vamos a ver qué es el cable ese. Día 35. Mary Jane tiene sangre en la camiseta. ¿O es sopa? Agarramos el cable y lo seguimos hasta un viejo camión oxidado aparcado en el acceso para vehículos de nuestro vecino. Tras abrir la puerta nos encontramos con dos hombres que llevaban unos auriculares enormes. Se quedaron muy sorprendidos de vernos. Habían puesto micrófonos en nuestro refugio. Y estaban escuchando todo lo que decíamos. Les cantamos las 40 y volvimos a nuestro refugio. A pesar de la situación tan extrema, Timmy está siendo muy valiente. Cállate, Timmy, que eres comunista. Fatiga. Hombre, vale, no, no. Es sopa, chicos. Es que me rayo. Algunos eventos pueden herir a nuestra gente. Con lo cual voy un poco rayado. Timmy sigue con fatiga, chicos. Sigue con fatiguilla, ¿no? Está fatigado. Vive fatigado, eh. El tío. Me va a patar en la boca. Pero Timmy se podría dar una vueltilla, gente. Vamos a montar una expedición. Los agentes que nos estaban espiando están en la puerta y quieren explicarse. Deberíamos escucharles. Son los que nos robaron el gato en primera instancia, ¿cierto? ¿Les escuchamos? Espera, espera, pues no montes expedición. Vamos a escucharlos primero a ver qué pasa. ¿Qué es esto? No me acuerdo, chicos. Día 36. Va, que te voy comentando. Bueno, bueno. A Tim le ha salido barba, barba, barba fuertota de repente. En fin, full mutada, eh. Nos mostraron un segundo una especie de tarjeta de identificación y dijeron que estaban realizando una misión supersecreta para el gobierno. Los micrófonos no eran para espiarnos a nosotros, sino al gato. Era comunista. Lo sabía. Eh, sospechan que es un agente soviético. Lo sabía, gente. Lo sabía. No, no. Me llamáis loco. Me llamáis loco. Pero mira. ¿Están dispuestos a dejarnos entrar en su refugio? Uh. Gubernamental supersecreto. Si los ayudamos a entregar unos documentos en una dirección cercana. Nos aseguraron que contactarían de nuevo con nosotros en cuanto acabáramos el trabajo. Venga. Sí, sí, chicos. Venga, de chill. Un búnker gubernamental full tochillo ahí. Full guay, gente. Venga, me vale. A ver, yo por mí sí. No sé qué os parecerá la idea, pero... Eh... Entonces no debería... No debería a lo mejor sacar a nadie de momento, chicos. Vamos a dar de todo a todos y aguantamos un poquito. Estábamos contemplando el paisaje radiactivo cuando de repente apareció una mujer con ropa de camuflaje hecha girones. Llevaba un rifle amenazador, pero nos saludó cordialmente. Nos dijo que era una cazadora en busca de una gran araña mutante. Se había quedado sin munición y nos pidió ayuda con la promesa de compensarnos más adelante. Sí, hombre. Te voy a dar mis balas y no las tengo. Venga, pañado. Sí. Apesiman a ser comunistas los tíos esos. Y me hacen la pirula. Bueno, del gato... A ver, si el gato realmente se llama Sarikov... Esta mujer dice que caza básicamente para alimentarse, así que está claro que es una salvaje. La gente decente solo toma sopa en estos tiempos. No lo he dicho yo, eh. No lo he dicho yo, gente. Y como no nos hacía demasiada gracia, no le dimos nada. No lo he dicho yo, gente. No ha dicho el juego. Fatiga de cansancio, pero bueno, a ver. ¿Se les acaba la fatiga algún día o qué? Timmy aseguró que la noche anterior no pudo dormir por los ruidos e incesantes ronquidos de Ted. Ted enfadado. Ted enfadado. Contrató. Sí. Contrató a alguien, gente. Para darle una paliza a Timmy. Contratacó con chistes sobre el tamaño de las orejas de Timmy. Os recuerdo que Ted, el que está tirando chistes sobre las orejas de Timmy, es el padre, ¿vale? Os recuerdo que tiene a lo mejor 50 años y su hijo 15, pero le hace bullying. Porque es tontito, ¿eh? Chicos, un bofetón nuclear reeducaba a gente aquí, ¿eh? Un bofetóncillo de... ¡Locos! ¡Estamos en la guerra! ¿Me entiendes? Toquecillo así, a ver qué pasa. Lo que le hizo de enfurecer aún más... ¿Qué se puede hacer al respeto? Pues rezar, bro, porque no hay nada que hacer. Aún se van a matar entre ellos, chicos. Por mongers, gente. De verdad. Es para hablarlo esto, ¿eh? Es para echar un ojo a toda esta movida que está ocurriendo. Sarikov está más comunista que ayer. Te lo digo. Timmy descansó sorprendentemente bien anoche. Pues de dar por culo que cansa. Fatiga, fatiga y fatiga. Pues muy bien, chicos. Espero que lo estéis pasando bien. ¡Cojo! ¡Cuidado! La cosa pinta fatal. Las provisiones se agotan. Yo no vivo en este búnker, ¿no? Vivo en otro. No es el mismo búnker, gente. No sé. Porque hay una caja con cuatro latas de sopa más. Por si, no sé, por si te ha... Se gasta, ¿eh, chicos? Estamos apurados. Las provisiones se agotan y solo nosotros podemos hacer algo. Sabemos a ciencia cierta que a una de las vecinas se le rompió la puerta al refugio. Y puede que todavía contenga provisiones. Pero también existe la posibilidad de que se encuentre dentro con sus hijos. Aunque eso no debería ser un impedimento para coger lo que queramos. Pues nosotros somos más fuertes. ¿Qué tal si le hacemos una visitilla? Los vecinos, gente. Los vecinos... Yo a uno de los vecinos un día les vi con una camiseta roja. Yo creo que los vecinos podrían llegar a ser un poco comunistas, ¿eh? Aunque no tenemos necesidad ninguna y podríamos salir heridos. Eso es cierto. O sea, son comunistas pues que se los lleve la radiación. Nah, seguro que son comunistas, chicos. Vamos a por ellos. Nah, es que te lo digo. Tengo un pálpito. Tengo el radar comunista a tope. Pues, efectivamente. Eran comunistas 100%. Míralo. Mira, cuatro de agua comunistas. Tuvimos que hacerlo por la familia. Hubo que hacerlo. Pero no queremos volver a oír hablar del tema. Si hablamos de otra cosa, de la sopa quizá. Cuatro de agua, chicos. Cuatro de agua, gente. Eran... ¿Serán comunistas, gente? Todos son comunistas, ¿eh? Cualquiera que tenga una lata de sopa, comunista. Anoche en uno de los episodios de locura alrededor de las 3 de la madrugada, Sarikov se estampó contra la pared. El gato está loco. No sé si es comunista, pero es tontito. Se chocó contra la pared e hizo caer unos ladrillos sueltos. Por dentro había una caja de puros con algo de munición. Un grande ese gato, ¿no, chicos? Grandísimo el gato. Mazo buena peña. Ese gato, gente, igual es MVP, ¿eh? Se la está sacando. El gato nos mete a un búnker gubernamental. El gato hace todo, tío. La verdad. Oh my god. No me lo puedo creer, chicos. Hay un grupo de bandidos en la entrada del búnker, gente. Exigen que les dejemos entrar. Esto no es un juego. O cedemos o les plantamos cara. Chicos, ahora mismo, o sea, igual tenemos todos los recursos del vecindario. Que todo el barrio sea comunista no es mi problema. Yo he reunido todos los recursos para que la gente no comunista sobreviva. Yo no he inventado las normas. Encima tienen cara de otro, los tontitos. Eso que viven aquí, como Dios, ¿sabes? O sea, el cielo tiene esta pinta. Tiene esa planta. El cielo tiene esa planta. Ese mapa. Ese. Y todo ese agua y esa sopa, por supuesto. Vamos a tener que debatir, chicos, cómo enfrentar a estos tontitos. Pero si son bandidos, adivina. Bandidos y probablemente, no lo he dicho yo. Pero tiene pinta, pero mucha. Que, sí, sí, sí. Comunistas, efectivamente. Comunistas. Es que de verdad. ¿A qué saco el hacha? Ahora son los vecinos. Es la venganza de los vecinos, gente, en realidad. No sé si no. 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 Gracias.